Hola, soy Isabel Montiel. Vamos a hablar en esta última parte de la evaluación sobre las técnicas e instrumentos de la evaluación, dentro de la lección 5, el vídeo 004. Algunas técnicas e instrumentos que vamos a utilizar para poder evaluar y finalmente también poder calificar están en esta lista, como aparecen las clásicas fichas de observación, el diario que toma el profesor, el análisis de los trabajos, las tareas, los cuadros, la observación indirecta, las fichas de autoevaluación que hemos visto en vídeos anteriores, la evaluación conjunta, los cuestionarios, entrevistas, listas de control, también un registro anecdótico también sirve, luego guiones y diálogos, entrevistas más o menos estructurados y por supuesto las pruebas específicas, los exámenes tradicionales y todas sus variantes, tanto orales como escritos. Hoy en día se ha puesto muy de moda el tema de las rúbricas. Aquí os pongo un enlace a una página en la que podéis elaborar rúbricas. Esta es una herramienta gratuita y podéis ver que en este caso está en inglés, pero que sirve no solamente para la ESO, sino para muchos niveles y especialmente si estás en la escuela de idiomas o en ciclos formativos, puesto que podrás realizar diferentes tipos según la actividad, diferentes tipos de rúbricas que según la actividad esté realizando quieras evaluar y calificar. Os recomiendo que despacio miréis esta página de Rubistar para realizar rúbricas de evaluación. Bien, estudios realizados señalan que a menudo cuando se habla de evaluación en los centros educativos y entre nosotros, entre los profesores, únicamente nos centramos en el tema del ámbito del alumnado y se considera que el centro, el currículum e incluso el propio sistema educativo pues funciona si los alumnos aprueban. Esta concepción está tan extendida y tiene tanta consideración social que la valía intelectual o incluso profesional de las personas sigue estando mediatizada por su habilidad para superar los exámenes. Esto es cierto por mucho, por todo lo que, aunque hayamos insistido en vídeos anteriores sobre la importancia de dar una enseñanza emocional, etc. y de explicar las notas que también nos ayuda para llegar a este punto, pero lo importante, lo que más se va a tener en cuenta es ver si se superan y cómo se superan unos determinados exámenes. Pues lo cierto es que el proceso de evaluación implica una calificación final expresada en las notas escolares y luego en los diplomas, en los títulos que certifican que el alumno está o no capacitado en determinados aprendizajes. Aún estando de acuerdo con estos conceptos, pues creo que hoy en día debemos buscar un término intermedio para que mejoren los resultados. Entonces, es posible realizar una evaluación continua, formativa, integradora, como la que hemos estado hablando, todo lo que hemos hablado en los otros vídeos, y a la vez a esa evaluación se le puede incluir pruebas externas. Por tanto, yo no estoy absolutamente en contra de las pruebas externas, hoy en día algo muy debatido, sino que me gustaría que lo vierais de la forma que lo vamos a expresar aquí. Pues así, el profesor ejerce de orientador y el alumno, o sea, el profesor que está impartiendo la asignatura a lo largo de todas las semanas, todas las clases, etc., antes de que llegue esa prueba externa, especialmente en nuestro caso de lengua extranjera, tenemos ventaja con esas pruebas externas. Así es como yo lo veo. Pues durante las clases ejercemos de orientador y el alumno se responsabiliza de llevar a cabo una extensión de su aprendizaje que va más allá del aula. De vez en cuando me gusta decirles a mis alumnos que este examen o tal prueba es una prueba estándar para alumnos, pues por ejemplo, de cuarto, de primero de bachiller, etc., o sobre todo, pues en segundo de bachillerato, hasta ahora las pruebas de selectividad, y decirles además que es que además no lo voy a corregir yo, este se corrige por otros profesores. Pues así en esos casos ellos perciben que el mérito de aprobar o suspender es un mérito suyo y ponen más énfasis y ponen más ganas a la hora de superarlo. Yo procuro darles, por supuesto, una seguridad. Hay que darle seguridad al alumno para que recuerde lo que estudió en cursos pasados también y lo que estudió en otras evaluaciones. Le insisto en que no podemos explicar el presente o el pasado simple o cualquier estructura y después olvidarla, sino que en nuestra asignatura, la lengua extranjera, entra en todos los exámenes lo que hemos visto anteriormente y entrará en todos los exámenes que realice en adelante. Es importante que esto lo tengan claro. Para mí no cerramos capítulo y el vocabulario o el tema, no, sino que nuestra asignatura, como otras, no es lo mismo que una asignatura de historia en la que estudias el Imperio Romano y después, cuando vas a estudiar la Revolución Industrial, pues puedes cerrar capítulos. No ocurre así con las lenguas extranjeras. Debe, con el vocabulario, como con las estructuras gramaticales, debe aprender a registrarlo de forma que pueda utilizar listas de otros cursos, de otros profesores, etc. Y de la misma manera, el cuaderno porfolio, que trabajamos más que el cuaderno borrador, sino el porfolio ya limpio, es un libro de registro que él debe elaborar para el futuro. Y si lo hace bien, pues seguro que lo consultará, le resultará útil y entenderá ese proceso continuo y le perderá ese miedo a la prueba externa o realizada por otro profesor. Encontraremos modelos y actividades para medir cualquiera de las destrezas en los libros de texto. Pero también, yo les insisto, que elaborar los exámenes no es sencillo y por eso ahí es importante que entiendan que no pueden faltar, especialmente durante la ESO. En primaria quizás estaban más acostumbrados a que luego llegan, el profesor les hace una pequeña prueba. Pero conforme vamos subiendo en los niveles y llegamos al bachillerato y los ciclos formativos, las escuelas de idiomas, etc. Es obvio, pero esto hay que decirlo. Elaborar exámenes no es sencillo. Y cuando uno falta, luego espera que se le realice otra prueba. Es ahí donde les digo, la evaluación es continua. Yo iré poniendo notas de los registros que voy tomando y a lo mejor si faltas al examen, pues bueno, hay una nota que falta, pero no siempre tengo por qué repetirlo. Por supuesto que en todos mis exámenes formales, y aunque sea una prueba inicial, incluyo siempre un ejercicio de escritura. Y esto lo digo porque ahora ya prácticamente, después de ver las diferentes destrezas, tenemos claro que hay que poner notas por la escritura, por la lectura, por la comprensión oral o la expresión oral. Pero no hace mucho, los exámenes eran todos tipo texto de relleno de huecos y pequeños ejercicios de esa manera. Un párrafo en el que contar algo dice mucho más que los ejercicios de rellenar huecos. Y siempre que sea posible, prefiero trabajar en equipo y realizar pruebas elaboradas por varios profesores del mismo curso, por todas las razones antes citadas. Así que esas hojas, esos instrumentos deben ser muy variados y deben dejar ver que no están atados al profesor y especialmente conforme van madurando. Ahora a continuación veremos estas hojas de registro y algunas rúbricas. Las hojas de autoevaluación y de evaluación del profesor las vimos en un vídeo anterior. Veamos ahora las de registro como, por ejemplo, una rúbrica para una prueba oral. Entonces, en este caso, les explico la rúbrica antes de realizar la prueba oral para que sepan qué es lo que vamos a puntuar. Entonces, aquí puntuamos si habla claramente, si elige vocabulario correcto, es decir, no vivimos solo de rentas, sino que vamos aumentando nuestro vocabulario, si la pronunciación es adecuada, si la gramática es correcta, si entiende cuando el profesor le hace una pregunta, contesta a las preguntas correctamente, se mantiene enfocado en la tarea que le hemos pedido o es que se trata de hablar y habla de cualquier cosa. Y luego se ajusta al número de minutos, importante que desde pequeños, desde la ESO, les insistamos en lo de ajustarse al número de minutos. No por hablar muchos más minutos vas a tener más nota, sino que debes ajustarte a los minutos que tú tengas. Si es un minuto para hablar, si son tres, o si tú, por ejemplo, en vuestro caso, dispones de trece minutos para desarrollar tu defensa del trabajo fin de máster, pues son trece y en trece debes condensarlo todo y mostrar que puedes hacerlo. Luego, si se trata de un diálogo en el que están hablando con un compañero, muestra comprensión, entiende lo que le están diciendo y contesta adecuadamente a los comentarios. Esto, como digo, es un ejemplo de lo que yo les suelo pedir a la hora de hacer un speaking o un examen de expresión oral. Luego podemos ver también otras rúbricas, como es la de dentro del propio examen. Bueno, vamos a ver, dentro del examen, en ese apartado en el que yo insisto del writing, que en mis pruebas formales, como he dicho, pido siempre un writing, una redacción o un párrafo escrito. En este caso, hablamos de un cuarto de la ESO, en el que dice Write about the importance of watching films and television series in English. Have you ever watched a film in English? Do you have the patience to sit and concentrate, trying to understand some words? Have you created a movie card? Que es algo que trabajaremos en otros vídeos. Os enseñaré about the film that we have watched in class, porque en todos los cursos me gusta ver una película en la lengua. Y luego, en este caso, el título de la redacción es Write about the importance of watching films and television series, etc. Las preguntas son un poco pautas y se lo explico, porque no se trata de contestar a las preguntas, sino que se trata de usarlas como pautas para que tú hagas una redacción on a separate piece of paper. Entonces, en la parte de atrás del folio les pido que escriban la redacción, porque ahí vemos también los temas de presentación, cómo presentan, cómo escriben, se comen el margen, no se lo comen, etc. Y eso también puntúa. Esta es la rúbrica en la que les indico que esto es para el profesor. No escribas nada. Yo te voy a puntuar ahí sobre estos dos puntos, pero tú vas a saber lo que yo te estoy pidiendo. Presentación y extensión adecuada. Entra. Vocabulario de excelencia. Puntúa. Concluye adecuadamente. En este caso, yo les insisto mucho en las redacciones, cómo concluyen. Y no me dejen una frase a medias. Usa frase completa de excelencia. Comete errores gramaticales básicos. Usa párrafos. Usa las mayúsculas correctamente. Y luego aquí pregunta sobre el tema concreto. Entonces, esta rúbrica me sirve para todos los grupos, puesto que dependiendo del tema, yo ahí voy a añadir, este es un ejemplo que he hecho para vosotros, pero yo aquí añadiría la pregunta del tema concreto, que en este caso se refiere a las películas. Entonces, con esta forma de enseñarles qué es lo que yo te pido, después pueden con autonomía ir preparando otros modelos para futuros exámenes. Eso es todo por ahora. Muchas gracias. Gracias.